Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Arana, soy escritor y coach sentimental. En el video de hoy hablaremos, ¿es bueno desahogarse? ¿quejarse de nuestros problemas? Si usted está en una relación tóxica, sufriendo al lado de alguien, es normal que quiera contar sus problemas a su mejor amigo, a su familia, a su madre, a su padre. O que quiera desahogarse, como se llama. Y esto es necesario para poder sacar esto que tenemos adentro y que nos está haciendo sufrir. Necesitamos contarle a alguien nuestro problema o la mala situación que estamos pasando en este momento. Pero eso solo puede ocurrir una vez. Me refiero que desahogarse es cuando uno saca esto una sola vez. Pero si usted le cuenta sus problemas a todas las personas que conoce, o es más, le cuenta estas historias a personas que ni siquiera conoce, lo único que hace es perder el tiempo y reforzar una idea en su mente. Usted está reforzando que sufre por esta persona y que va a seguir ahí. Por ejemplo, si cuenta que su pareja le es infiel, le engaña con otra persona, usted le ha perdonado, pero esta persona vuelve a engañarle y usted sufre demasiado en esta relación. ¿Qué es lo que está haciendo? Mandando un mensaje a su mente diciendo, yo soy una persona que no me valoro, que sigo en esta relación aguantando las infidelidades y voy a seguir aquí. No se trata de amor, se trata de autoestima. Y cuando usted cuenta estas historias repetidas veces, lo único que hace, como le decía, es reforzar esta idea en la que usted siempre va a seguir ahí sufriendo. Si quiere salir del problema, deje de quejarse, aléjese de esa persona, bloquee a esa persona de su mente, bloquee a esa persona de las redes sociales. Es la única forma de salir del problema, es mantener distancia y tiempo. Haga lo necesario para alejarse de esa persona. En el momento que usted está sufriendo de una relación o por una persona, tiene dos opciones. La primera, como le decía, es alejarse para siempre, dejar de sufrir, dejar de quejarse por esta persona que le está haciendo daño. Y la segunda es aceptar todo lo que le hace a esa persona y sin quejarse, sufrir en silencio. Depende de usted, las demás personas no tienen la solución a su problema. No existe un solo consejo que pueda arreglarle su vida. Es usted la única persona que tiene las herramientas para ponerse en campaña, dejar de sufrir y salir adelante. Si les gustó este video, no se olviden de darle un like, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a mi canal si es que todavía no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!